Música Cuidado con dos moneditas, ¿y esto qué es? Ah, una pasa, jaja, pensé que era algo Vaya, así que Ludwig les llenó las tazas con sus tonterías de menos es más, eh Siguen hablando con ese idiota y todo que ahora son andales horrible, jaja No digan que no se lo advertí ¿Qué hay aquí? Teatro Obra intensita ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! A ver, quiero probar esto de los parques que viene en jefe, güey Ah, pero lo cuenta como parra en sí, güey, güey Como cosa de... Ah, de vera que no tengo el dash invulnerable, güey Bueno, a ver, encontrar este jefe no funciona, ¿eh? Nooo... 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 ¿Qué hacer? Al medio, al medio, al medio Hazle esto Mierda ¿Qué hacer? ¡Oh! ¡Oh! Espérate Necesito mi touch Este es el fumón Ahora sí Ahora sí, desgraciado ¡Ah! ¡Qué buen Parry, weón Tiene el besito para acá, desgraciado Te lo tiro para el otro lado Nice Ok Puta, lo único malo es que estoy con uno de los chequeos Ah, salió por el otro lado Ok, he tirado uno para la izquierda Y otro para la derecha Y solamente los ratones Esos que invoca a ella, creo No, me perdí Me perdí completamente No, pero no pensé que me iba a hacer daño Carajo Qué horrible Qué horrible El parry Y testé Morirte, cabrona Morirte, cabrona Necesitaba hacer una pausa Necesitaba hacer una pausa Ok, segund ¡No! Pensé que era segunda fase, weón Me engañó completamente Va a salir por acá Va por acá Me cae con un ojo Carajo Ah, bebé Mierda No, no Justo le hice el Touchable Me equivocé Impresivamente Rápido para caer No 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 estoy agilando Grigidamente Puta Estoy con un HP, weón Me dolió Conmigo Conmigo, no De gracia Nice Uy, por poco No sé que no Le hacía parry Claro, se fue Se casó Tuve un hijo A ver Supongo que es la última Última fase Se va a hacer como vieja No sé No ¿Por qué hice el Dutch para adelante, weón? Ok Última fase No, ¿qué es esto? No No Sabía que podía hacer Eso Le doy Curio Por aquí Voy a ver No 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 Lo Lo No ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nice, nice, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, quedaste! Con un HP, pero lo hice ¡No vos sosparres la estrella, vos me dejaron loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni sabía eso! Y lo descubrí en la primera, de hecho ¡Salíte atrás! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!